Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a conocer las actividades del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Es tiempo de que en México se revise el sistema de pensiones por cuentas individuales, que ha fracasado en otros países y en el nuestro ha dejado a jubilados sin ingresos necesarios para vivir con dignidad, advirtió el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Al participar en la Semana de Seguridad Social 2021, la reforma al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, organizada por el Senado de la República, el dirigente nacional del Magisterio subrayó que es necesario reformar la Ley del Issste para evitar generar un problema social a largo plazo, por llevar a la pauperización a millones de personas, que tienen como expectativa recibir cuando mucho 25 o 30% de su último salario. Cabe destacar que desde septiembre la dirigencia del CENTE entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta para mejorar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y ha sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Issste para analizar mejores opciones de retiro. En tanto, el vocal ejecutivo de Afore pensionista Iván Pliego Moreno reconoció al CENTE porque fue el sindicato ante la Comisión Ejecutiva de Pensionista quien propuso e impulsó una reducción sustantiva en el cobro de comisiones, gracias a la cual se redujo al 0,53%. Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, coincidió con el CENTE en igualar las contribuciones de trabajadores del sector público con las del sector privado. Al inaugurar el foro, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, destacó la presencia y participación del dirigente del CENTE. Finalmente, la senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, llamó a seguir impulsando cambios legislativos para abatir rezagos que devienen de importantes reclamos de la clase trabajadora en activo, pensionada y jubilada, como el cálculo de pensiones y jubilaciones con base al salario mínimo. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado. Gracias.